Señores, aquí nos encontramos en la redoma de Guaparo, Valencia. Y aunque usted no lo crea, señores, estos policías se acaban de unir, señores, a la lucha contra el gobierno nacional de Venezuela, señores. La gente aquí estamos todos celebrando porque la policía, señores, se acaba de unir. La policía de Carabobo se acaba de unir, señores, y están celebrando junto con el pueblo, junto con el pueblo. ¡Bravo! 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 ¡Así es, carajo! ¡Así es!